Yo sé, yo sé que no he subido video durante esos últimos dos meses me parece No es algo de lo que me siento orgulloso la verdad Hemos tratado de hacer los videos pero híjole se los está subiendo un poquito difícil Como ustedes saben hay algunas cosas que a veces nos impiden hacerlo Pero estamos de regreso, estamos en este ya 2017 ya Desde el año pasado que no subimos video Pero comencemos De la nueva generación, esperemos que estén muy muy bien Ya extrañaba mucho de verdad decir esto ya es parte de nosotros Y así es como lo vieron aquí en el título del video El funcionamiento de un diodo es muy muy sencillo No hay por qué meternos en dificultades Así es que vamos a la explicación Los diodos los puede haber de varios amperajes Puede ser de uno, de dos o de cinco o de más amperes Dependiendo de lo que vayamos a utilizar En este caso nada más nos alcanzó para el de una ampera Así que los demás se los vamos a dejar en imágenes La función de un diodo La que vamos a ver en nuestro diodo se conoce como ánodo Y la línea gris se conoce como cátodo Estas nos van a ayudar a saber De qué lado fluye la corriente y la tierra ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros conectáramos la corriente del ánodo hacia el cátodo La corriente pasaría a través de él El diodo nos lo permitiría Igualmente Si la tierra la conectáramos del cátodo hacia el ánodo El diodo nos permitiría que fluyera a través de él Sin embargo, si nosotros conectáramos la tierra Del ánodo al cátodo El diodo nos impediría que esta pase a través de él De igual manera Si nosotros quisiéramos conectar la corriente Del cátodo hacia el ánodo El diodo nos impediría que fluya a través de él Pero vamos a verlo más literalmente Y aquí tenemos ya nuestro diodo Ya se los habíamos presentado hace un momento Aquí tenemos la línea gris Que les mencionamos hace un rato Que es el cátodo Y el ánodo En la mayoría de los diodos Es normal que a veces aparezca ya un poco despintada En la línea gris del cátodo Así es que debemos de ser bien cautelosos Al ver De qué lado está Vamos a probarlo de una vez Ya que estamos por acá Vamos a conectar del lado del cátodo La tierra Y vamos a poner nuestro foco probador Aquí vamos a ver que nuestro diodo nos permite Que pase la tierra a través de él Si nosotros volteamos nuestro diodo Vamos a ver que ya no nos permite El paso de la tierra Pasa lo mismo con la corriente Si nosotros conectáramos del lado del ánodo Nuestra corriente Este diodo nos permitiría pasar la corriente a través de él Igualmente si nosotros lo volteamos No nos va a permitir pasar la corriente ¿Esto qué quiere decir? Si nosotros tenemos conectado de este lado de la corriente Y del otro lado no nos va a permitir pasar la tierra Efectivamente no tenemos absolutamente ningún corto en esta parte Y así de sencilla vamos a poder saber Cómo funciona nuestro diodo Así es que esperamos que este video te haya ayudado Ya saben cualquier duda Cualquier pregunta pueden dejármela aquí abajo en los comentarios Si les gustó el video pueden darle por aquí algún me gusta Se los agradecería mucho Ya vamos a estar subiendo video más consecuentemente Ya le vamos a empezar a chambear en esto Para poder traerles buen material a todos ustedes Así que pues eso es todo Los esperamos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!